Hola gente, yo soy Gabriel Lorenzi del grupo Dicas, autor de Tips de Berlín y de varios otros blogs de todo el mundo. Y yo estoy aquí para hablarles sobre dónde quedarse en Berlín, cuál es la mejor región para hospedarse, dónde están los mejores hoteles, dónde quedarse cerca de los puntos turísticos, en fin. Los principales consejos que debes saber antes de reservar tu hotel para quedarte en la mejor ubicación posible. Van a ser tips rápidos, hábiles y sin rodeos. Dale un like al video, inscríbete en nuestro canal que nos ayuda mucho y vamos. Bueno, Berlín es una ciudad sensacional, nos encantó el lugar, seguramente vas a aprovechar mucho. Es una ciudad grande, verdad, muy espaciosa. Los puntos turísticos están concentrados en ciertas regiones. A veces son un poco lejos de uno del otro, pero comparado con el tamaño de toda la ciudad de Berlín, creemos que están bien concentrados. Entonces, si logras hospedarte en una buena región, vas a estar cerca de todo. Yendo directo al punto, existen varios barrios que quedan muy cerca del área turística. En nuestra opinión, el mejor barrio para hospedarse es el barrio Mittel. Central está cerca del centro histórico y turístico, donde están las principales atracciones. Mirando en el mapa, vas a ver que es grande, no pequeño. Quedan en el centro de Berlín. Vienen del centro y como es tan grande, recomendamos que te quedes más para abajo. Es esta área de vida limitada que está viendo en el mapa. Más o menos entre el parque Tiergarten, que es el parque más grande de Berlín, y un punto turístico genial. Es eso, te quedan al final de este parque y el Alexanderplatz, que es una plaza importante de Berlín. Quedándote en entre estos dos, más o menos, se encuentran un hotel muy bueno, un poco más para arriba o para abajo, reserva enseguida. Aprovecha. Berlín tiene mucho transporte público, vas a poder moverte fácilmente. Vamos a dar todos los tips de transporte también. Entonces, si ves un hotel muy bueno, con precio muy bueno, un poco más alejado de este lugar, también vale la pena. Este lugar es más para que se guíe más o menos. Es la región que recomendamos y en la que nos quedamos cuando fuimos. Es sensacional. Ahí vas a estar cerca de todo y vas a poder hacer muchas cosas a pie. Por ejemplo, la Catedral de Berlín, que es un punto turístico muy importante. La isla de los museos que tiene los principales museos de Berlín. Y seguramente vas a pasar un día por allá. Cerca está también la Torre de TV, la Xanderplatz, la Puerta de Brandenburgo, que me parece el principal punto turístico de Berlín. Y queda cerca del Parque Tiergarten, que es un parque también muy importante que vas a visitar. Resumiendo, quedándote en esta región del barrio Mite, vas a estar súper bien ubicado y vas a tener un viaje muy bueno. Para ayudarlos, logramos armar un mapa personalizado. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video. Es el mayor buscador de hoteles del mundo y la página que siempre usamos para reservar hoteles. Ellos tienen los mejores precios y la mayor cantidad de hoteles registrados. Siempre reservamos ahí, logramos armar este mapa personalizado como el que está viendo en la pantalla, con la región que creemos que es la mejor delimitada. Haciendo clic en el mapa, colocas la fecha de tu viaje y en el mapa van a aparecer los hoteles solo con los filtros que ya seleccionamos. Que es de 3 estrellas para arriba, 3 estrellas en Alemania, es un hotel muy bueno, realmente muy bueno. Y con una nota de evaluación de WPD de 8 a 10, son los filtros que usamos para encontrar un buen hotel. Cuando aparezcan los hoteles en tu fecha de viaje, mira los que están con mejores precios que con estos filtros. Y en esta ubicación puedes estar tranquilo que vas a tener un excelente hospedaje en Berlín. Y lo que decimos siempre para ahorrar, en el hotel no es tan fácil ahorrar, pero uno logra economizar buscando. Busca bastante, Berlín tiene muchas opciones, haz una buena búsqueda. Otro punto sobre los hoteles es que cuanto antes haga la reserva, más barato vas a pagar sin duda. Pasando una o dos semanas, ciudad tan turística como Berlín, por ejemplo, tiene una demanda muy alta. La gente va reservando los hoteles, los mejores y más baratos, y los cuartos van acabando. Si mientras los hoteles van quedándose con menos cuartos, los precios suben mucho y quedan solo los otros hoteles que son más caros y no tan buenos. Lo bueno de este buscador es que tiene cancelación gratuita con casi todos los hoteles del mundo. Entonces entra ahora en el mapa, si ya ves un hotel bueno, reservalo y garantiza este buen precio. Si después necesita cambiar, irse para otra región, barrio, el tamaño del cuarto, cualquier cosa, cancela sin ningún costo y puedes hacer una nueva reserva. Pero garantiza porque ya vemos que en Berlín en cuestión de una semana los precios suben mucho. Entonces no espere a que suban los precios a tu reserva porque esto es lo que hace que los pedajes salgan un poco más baratos. Sobre transporte, Berlín es excelente. No vemos tránsito, vemos muy pocos autos en la calle. Las calles son grandes, todas las ciudades muy bien organizadas y planeadas. Nos pareció genial toda esta estructura de transporte. Los buses son muy buenos, el metro funciona muy bien, vas a poder usarlo mucho. Un tip, hay una tarjeta que se llama Welcome Card Berlín que te da derecho a todos los transportes públicos durante el viaje. Puedes usar el metro, el bus, el tren, todo cuantas veces quieras. Esto ayuda mucho y es realmente muy bueno. Si estás planeando usar estos medios de transporte, compra porque vale la pena. Vamos a dejar en la descripción del video el link de las entradas en Berlín que siempre usamos. Es la mayor página de venta de entradas en Europa, tiene de todos los países de Europa, especialmente Alemania, toda la ciudad, todos. De Berlín tiene todas las entradas, las entradas a los museos, los paseos, las cursiones. Hay un paseo en un campo de concentración, es una experiencia muy interesante para llevar para la vida. No es un paseo leve y muy feliz, pero es una cosa que es importante conocer y ver de cerca. Es necesario comprender la historia. Este paseo por el campo de concentración termina siendo una experiencia genial. Y está el Leocam Card, hay otra cosa muy buena que es la transfer. Puedes comprar uno mucho más barato para llevarte del hotel al aeropuerto y del aeropuerto al hotel. Para cuando llegues a Berlín no tengas que buscar taxi o Uber en el aeropuerto. Ya dejas pago un transfer en el que una persona va a estar esperándote con la placa al otro lado de la puerta. Vas directo y con seguridad. Ya sabes, la empresa, la persona que ya va a tener la dirección, no vas a tener problemas con la comunicación. Este transfer es genial para comprarlo en esta página que también sale más barato. Cuando llegues al aeropuerto ya está en tránser esperándote para llevarte al hotel. Lo usamos y nos pareció genial. Entonces miren esta página del Leocam Card que es la que da derecho a todos los transportes de la ciudad. Es eso gente, espero que les haya gustado el video. Si te gustó dale un like al video e inscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad. Y no dejes de ver el video de cómo ahorrar mucho en todo tu viaje a Berlín. Es un video sensacional que va a permitirte ahorrar mucho de comienzo a fin en todos los puntos de viaje, servicios, todo más barato con los mejores consejos. Está muy bueno. Voy a dejarlo aquí al lado con la playlist que tiene todos los otros videos de Berlín para que lo veas. Es eso gente, espero que les haya gustado y buen viaje. ¡Hej!